Hola Murcia Cobras, soy Shane Skoe de los 49 de San Francisco y les mando un saludo y les deseo mucha suerte durante su temporada y espero que se presente la oportunidad de verlos en el mes de marzo después de que se termine mi temporada. Pero mientras, espero que se preparen como los grandes atletas que son y los seguiré a través del South Football Camp. Y también les mando un saludo a la Federación Española del Fútbol Americano. Hasta luego.